Su rendimiento académico es excelente y su comportamiento inmejorable. Y un buen ejemplo para sus compañeros, la imagen del estudiante modelo. Es todo suyo, señor Lee. Los sueños son caros. A veces tengo ganas de vomitar por el olor de mi aliento. Yuri. ¿Por qué? Sigo respirando aunque no quiera. ¿Qué estás dispuesto a hacer por recuperar tu móvil? ¿Qué quieres? ¿Dinero? Pues ahorra otra vez. Con tus negocios. Podrías morir. Podrías morir. Podrías morir. Podrías morir. Podrías morir.